Pero mire, su hermana ya se comía gran poco. Pero aquí tenemos. Ay, ay. Hay que darle paz. Ah, la mayoría sabe. Ajá. En una bolsa nueva, hombre. En una bolsa nueva. No, no, no. Está chupo ya, hombre. Una bolsa de esta, lo deslacé y, digamos, está el chocolate. Y yo voy a comer. Y me dicen, no, yo voy a chocar la comida. ¿Ya ves cómo va? Vaya cama, ahí está. Ahí está, mi hijo. Jua, puchica, montonazo de blusas, hombre. Oh, sí. Ay, ojalá que me gane. Ay, no, si no, no. Veintinueve. Veintinueve. Y ustedes son cuántas bichas ahorita? Como doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once bichas. Y de ahí las viejas. ¿Qué ya no le queda, mi Mari? ¿Qué ya no le queda, mi Mari? ¿Qué ya no le queda, mi Mari? ¿Qué ya está? 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 No, es que estoy diciendo bichas, y Mari. ¿Cómo le va a quedar eso, y Mari? Mire cómo se burla de usted, la Angie. ¿Qué ya está? No, es que no le queda. No te la voy a arreglar, si la ella va a dejar, no te la voy a arreglar. No, ya no, ya no. La buena, maestra. ¡Mari! Pero mire, y Mari. ¿Usted qué? Usted es costurera vieja, y Mari. Usted qué es costurera? Usted qué es costurera vieja. Este, para cuando algo le queda grande, tiene solución. ¿Y cuando le queda pequeño? Le meto. ¿Usted le halla solución a todo eso? Si usted quiere algo, sacarla. ¿Se puede, entonces? Sí, se puede. Ah, pues le pregunto porque todas mis camisas S, quiero que me las arregle. Pero tiene que desarmar una. Ya me cansé, ya me cansé de aferrarme la S. Tiene que desarmar una para hacerle todo eso. Vaya, vaya. Vaya, entonces, como aquí, para que sea justo, y tengan la misma posibilidad de todas, hay que hacer doce numeritos. Ajá. Si vamos a incluir a las viejas. Sí. Trece, catorce con la Jenny, quince con la mexicana. Háganla del uno al quince, por favor, y lo vamos a repartir. Ah, diez y seis con la Jenny. Ah, no, que vaya a estar el orden que va saliendo. Y el uno va a elegir primero, y así sucesivamente. Sí, está bien. ¿En todo eso puedo...? Ajá, en todo eso, aquí los Peis tienen algo que decirnos. Estas hermosas mochinitas son de parte de Lisette y su familia. Gracias, Lisette. Gracias, Lisette. Ella vino el día de la carrera. Entonces me dijo que quería entregarle esto a cada uno de todas las plantas. ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo un bolso en un lado. ¡Ah! De Toyota, Toyota. ¡Mira! Está chico. Mira, mira. Pero se siente que es para todos. ¡Es bonito porque mira! ¡Es para todos, tu Peis! ¡Es para todos! Imagínense una aventura con todos. Para ir a donde una vaca brava. 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 Ya, siente que... Aquí está yo con mucho cariño para todos también. Él incluso trajo también unas cosas para el botiquín. Ah, ok. Él trajo unas cosas para premios que ahí están también para... Ok. Ya para hacerlo ya. Ah, ya más. Ya con retos, pa. Ajá. Las cosas ahí... ¿Quién está haciendo los números? ¿A empezar acá? Ajá. Vamos a empezar. Ajá. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 ¡Potendame este bolsón! ¡Alicep! 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 ¡Gracias! ¿Ya no te servía? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, Alicep! ¡Gracias, Alicep! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Alicep! ¡Toyota! ¡Me gusta! ¡Está bonito! A mí me gusta el color favorito mío, es rojo. ¡Qué raro! Mi color favorito es rojo, 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 rojo intenso. ¿Dónde dice? Pasa ahí con cada uno que agarre. Este es mi WhatsApp. Y así lo andaba por el Walli. ¿Por qué te dicen Walli vos? ¿Por qué te dicen Walli vos? ¿Por qué te dicen Walli? ¿Por qué te dicen Walli? No puedo. No puedo. ¿Por qué te dicen Walli? ¿Para qué te dicen Walli? Te dice. ¿Está buena esa? ¡Sí! Muchas gracias. No sé que el tío me gustó el cañal. ¡Licette! ¡Ya te caes! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Que Dios te la bendiga! No sé que el tío me gustó el cañal, pues. así como lo andas abierto como que no me tocó que venir a buscar los de henry te quedaron y ando a todas tus provisiones ahí el te dije que te bañara hoy que te cortara el pelo díganle que tienen resentida el 2 tiene suerte la suerte ya todo vaya bicha miren aquí hay chocolate de quien quiera chocolate es la dulce Es la dulcita ¿Quieres chocolate? ¿Quién más quiere chocolate? ¿Quién más quiere chocolate? ¿Chocolate? 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 Vamos a ver ¿Qué números tienen? ¿Quién más quiere chocolate? ¿Qué números tienen? No quería porque pensó que era ese ¡Ay, qué bruta la niña! Pero la España justo entiendo el sabor, sospechó que era eso No, pero todo es chocolate, este es chocolate, los acabo de ir a hacer ¿Qué? ¿Qué tiene otro? Ahí tienen otro No me voy a vacilar No, hay chocolate Eso se llama jugar con amendo ¿Chocolate? ¿Pero abrilo bien, vos? Abrilo grande la cosa, la tapa de la cosa y te la chupas La chupas, la chupas rica ¿Lulcito? ¿Lulcito cremoso y nutritivo? ¿Dele, dele? ¿Dele, dele? No A mí no me presionó Bueno, a todos le dije, ¿quién que churate? Dije, nadie quería No lo voy a ir a caminar Es que acaba de estar ¿Por qué le siento grande este tuntre? ¡Qué bueno, cacama! ¡Qué rico! ¡Dévene, pues! ¡Dévene, pues! ¡Dévene, pues! ¡Pero comételo! ¡Vaya! ¡Número uno! ¡Ah, Heidi! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Número catorce! ¡Número cinco! ¡Número cuatro, 되는데! ¡Nunmero cuatro! ¡Número cinco! ¡Número cinco ocho! ¡Número cuatro, steak! ¡No me parla olmaz! Ya no me parla Ah, no, lo quiero No indoors ¡Numero cinco! ¡Número cuatro! ¿Lafield gane ¡No! ¡no losאר dahains ygeta lo último importante! Número 9 Número 10 Ah, la más grande ¿Qué deja? A menos que la lleve a la hija ¿Cuál va a la hija? ¿Cuál dijo que le quedaba en el teléfono? Número 11 Ah, ya casi llevo Número 11 Ah, gran camisa La 12 nos ve cortita, bien bonita 12 13 La 13, Casey me en pajalla rosada 13 Yo, Casey la rosada, gracias 14 15 16 La Camila que te va a decir 17 17 17 20 y cuánto eran? 20 y 6 20 y 6 20 y 6 Segunda ronda Ajá, alcanza para la segunda ronda Ya no alcanza Hasta para la vieja alcanza Carmen, solo detalla Carmen hay No encanta para Carmen X, 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 L Solo X, X, L hay Lo siento mucho Carmen, no te queda Cuántas, cuéntala por favor, cuántas quedan? Cuántas, las camas Dejala amigas, nos están hablando Con tanto ¿Cuántas números otra vez? Ah vaya ¿El mismo número? No, quiero ver cuántas quedan todavía Yo me lo boté Johnny Chocolate Cuatro Bye Demelo Otra vez Si es feo Este no le gusta el chamoy Yo probo algo a Johnny No hay que el chamoy El reto ¿Cómo hacen de menos a la vieja? Pase para allá por favor Mejor vamos a hacer reto Es que a la vieja no le queda cama Pobre vieja Ay, le tengo una caja de Liz Marie Otra Hola Y eso pues A tiempo te vino Vaya Retos Retos sencillos Porque ya es tarde Retos fáciles de completar Solo para chicas O también los chicos Por si quieren regalarle a sus chicas Vaya Ajá, está bien Todos los bichos tienen sus chavas también Pregúntenle a él Pues si dice que solo para mujeres Solo para mujeres También para mujeres Por favor ¿Cómo se llama él? Mario Mario Pregúntele a Mario por favor ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Dice No, como te gusta Mario ¿Qué hora está? Mira Mira ¿Qué hora está? ¿Qué hora viene a Gustavo? Vaya Primer reto para chicas Vaya ¡Gracias!